Fuerte de Annalie. Después del gran lanzamiento de su tema Guardianes de mis sueños en Guayaquil, Ecuador y su participación musical en la Expolit 2015, Annalie lanza el video musical de su tema Fuerte, el cual forma parte de su reciente producción Guardian de mis sueños. Fuerte es un tema muy especial para mí. Creo que muchas personas se podrán identificar, tras una desilusión cuando no hay motivos para seguir. Este tema te invita a buscar esa fuerza y refugio en el Ser Supremo, que sale a nuestro encuentro, sana las heridas dejando solo rastros de su amor. Comenta Annalie. Te invitamos a que disfrutes de este video. Ver más allá no es una opción, es un deber Me haces fuerte y puedo mirar hacia adelante, no importa lo que venga, en ti seguro estoy Salgas a mi encuentro y sanarás la herida, no quedará más rastro, tan solo el de tu amor Tan solo el de tu amor Ahora puedo sonreír, mi historia está completa en ti En medio de las circunstancias no, no dudaré, no Ver más allá no es una opción, es un deber Me haces fuerte y puedo mirar hacia adelante, no importa lo que venga, en ti seguro estoy Salgas a mi encuentro y sanarás la herida, no quedará más rastro, tan solo el de tu amor Salgas a mi encuentro y sanarás la herida, no quedará más rastro, tan solo el de tu amor Salgas a mi encuentro y sanarás la herida, no quedará más rastro, tan solo el de tu amor